Con el cojo rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Tras la vida, la muerte, tras la muerte, quien sabe, como quiera no avisa, esa cae de repente. Así que para adelante, de frente, huracanándote la mente, con Erika potente, un luz que pega fuerte, como cola loca, dando rol en la troca, rayado como el moca de Santa Catarina, de los locos de la esquina, el que te adoctrina. La colírica domina, andes en pilas, como mis carnales, hacen de este jale, quien conoces que nos gane. Piensan que le sale, pero solo piensan, la gente no es mensa, nota la diferencia. Crees que mi experiencia no controla tu arrogancia, para tu desgracia tengo más inteligencia, no me espanta la violencia. Estoy listo pa' todo, te aseguro que le aturo y atascado cien de lodo. Si me toca de modo, ¿pa' dónde voy a hacerme? Yo no quiero problemas, pero te aseguro que voy a detenderme. Con el gorro ramado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Trae la vida, la muerte, trae la muerte, quien sabe, como quiera no rusa, nunca pesa cae de repente. Para mi gente, aquí presente, voy por la vida, siempre pa'l frente, pa' mi jauría, la más locota. Tiro mi rima, si se me alborotan, toda la flota rebota prendida, el cartel de santa va puro pa' arriba. No gasto saliva, quiero pura neta, somos los que andan sumando por todo el planeta. No existe receta, solo somos sinceros, cuantos cuentos cuentan, algunos chacuceros. Es tierra verdadero, para los de adeveras, los libros a fronteras, los que tumban barreras. Para los perros locos, que la risa no le caiga, les baila, tarro, la patona, la banda. Traje pa' la ganga, pura rima, malandra, billillos pa' tu tanga, el agua bajo la manga y la col bajo la guanga. Con el morro grabado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desablando a la suerte. Trae la vida, la muerte, trae la muerte, quien sabe, como quiera no avisa, desacai de repente. Trae la vida, la muerte, 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 la muerte. Detrás de carnal, aquí está toda la raza, estamos esperando aquí en la casa. Llegaron un cotorreo, tanquiló unas morritas, una loca rechida y armaron la rolita. Un vuelo, montándolas a pelo, camino pa' guaritos, llegando allá nos vemos. Ando bien asteriado y tiramos el murero, había muchos retenes pasando Ciudad Madero. Trae un beat re bueno, que se produjo el mono, tenga listo el estudio pa' quemar el micrófono. Como Darius dice, fiesta, ya conocen a mi juez, como se revienta. Hay de colores, de sabores y de la más fresca. Compa, usted sabe que lo mío es la yesca. No se diga más, entonces aquí nos vemos. Pasó del norte, espera, va a continuar el vuelo. Ya dijo, ganejo. Gracias. Gracias. Gracias.